Esa niña que yo quiero En mi corazón de allá muere esa gitana en su corazón Allí muero yo Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol No contrará quien te quiera, como a ti te quiero yo Nada en caso a lo que diga, o será tu perdición Yo sé que tú me querías, y que me sigues queriendo Con culpa de tu familia, los dos estamos sufriendo En mi corazón de allá muere esa gitana en su corazón Allí muero yo Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol Ay mamá mamá, me gusta una niña Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Yo miro su cara y beso su labio, su labio rojo Cuando ella me mira, mira mi sol, mira mi sol Ay mamá mamá